A ver, quiero detenerme en dos lugares. En la revista Noticias, en la nota que le hace en la revista Noticias, y que usted responde, dice, con el alud de Tartagal llamamos a Néstor. Llamamos a Zanini. Zanini llamó a Néstor y Néstor dijo, dispongan. Y usted compró terrenos y dijo, mientras, digo, sueños compartidos, compró terrenos para hacer casas de gente que se había quedado sin casa. Y además dijo, mientras estaban dándole coimas a gente y a intendentes que querían dar bolsas de comida. A ver, explíqueme un poco. A ver, en aquella época lo que se denunciaba era que, mientras el pobre intendente Liabi estaba con el barro hasta las orejas, las casas destruidas, la gente en condiciones indescriptibles, para que llegaran, digamos, para que llegara la ayuda del Estado, cuando aparecían funcionarios de segunda y tercera línea, que decían, bueno, te damos esto, pero tenés que firmar por tanto. Y Liabi los mandó a todos a la mierda, se hizo cargo él, se puso al frente de todo el proyecto. Coimas es, usted me está describiendo una coima, un retorno. Supongo que el pedido era que le hicieran firmar que le mandaban 800 bolsas y le mandaban 400, por ciento, supongo, por los comentarios que se hacían en aquella época. Y por eso la gente lo reelige Liabi, y por eso la gente le es leal, porque sabe que se puso al frente... Está bien, Quirna, llama a Quirna. Y Quirna dice, bueno, decíle que sí, que lo armen. Entonces, nosotros pedimos autorización, pedimos autorización para llevar el programa Misión Sueños Compartidos. ¿Compartidos allí? Allí, nos dicen que sí, compramos la tierra el mismo día, compramos la tierra, comenzamos con la construcción de un centro de salud, contratamos gente del lugar, y cuando regreso a Buenos Aires, López dice, no, no, eso no se va a firmar. ¿Por qué? Y porque en ese momento o se había peleado él con Urtubey, o porque la relación con el gobierno había cambiado. Y lo mismo pasó en un montón de jurisdicciones. ¿O por qué? ¿O por qué? ¿O por qué? O porque tal vez ese programa, Sueños Compartidos, no aportaba lo que tal vez otros programas de obra pública aportan, digamos... Ahora, yo creo que usted se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Digo, porque todo el mundo... De lo que estoy diciendo es lo siguiente. Digo, porque la versión... No, pero espérame un segundo. En ningún país del mundo se maneja un presupuesto de 700 o 1.200 millones de pesos sin pasar por caja. El único... Ni acá, ni en Suiza. ¿Qué significa pasar por caja? Ni acá, ni en Suiza. El único programa... ¿Qué significa pasar por caja? Pagar coima. El único programa donde no se le pagó coima a nadie, no se pagaba peajes, no había sobreprecios y no había sobrecertificación, era el programa Misión Sueños Compartidos, que estaba auditado por un equipo de gente que se rompió el alma trabajando para llevar y para darle dignidad a la gente. Déjeme que trate de entender, espérame un seguito. Usted dice que con Néstor esto no pasaba porque Néstor tomaba decisiones. Ahora usted dice que esta persona, la que la está involucrando en un tema de eventuales coimas, al secretario de Vivienda, a José López, ¿no? Secretario de Obras Públicas. Secretario de Obras Públicas, perdón, de Viviendas Montempo. Cristina, digamos, ¿Néstor lo impedía y Cristina no lo impide? ¿O no está enterada o no? Yo creo que, a ver, cuando a nosotros nos decían, vayan a construir a Tartagal, vayan a construir a Corrientes, vayan a construir a La Rioja o a Catamarca, nosotros íbamos, llevábamos el programa, los profesionales, nos rompíamos el alma para poner en marcha el programa y si López, Bontempo o algún funcionario lo quería parar, notificábamos y Néstor intervenía y decía, esto tiene que hacerse. A partir del fallecimiento de Néstor, ese vínculo se perdió. Entonces, lo único que podía llegarle a Cristina era un informe que le llevaba a Eva y cada tanto, miren que estamos perdiendo tanta plata, miren que no están redeterminando los precios, miren que esto se está yendo al abismo, miren que se termina esta obra y no está firmado el convenio para la nueva obra. Ahora, usted lo que me está diciendo es que alguna de las cosas que le pasaron y que le vienen pasando es porque la misión Sueños Compartidos no paga coimas en un país que, como cualquier país del mundo, paga coimas para la obra pública. Eso es lo que yo supongo. Esa es mi suposición. No tengo más que mi sentido común, mi experiencia de vida y los comentarios de pasillo como para bala. Y si eso significa que me van a querellar, que me van a querellar por calumnias, por injurias, qué sé yo, yo tengo la conciencia absolutamente tranquila porque lo que se hizo fue darle dignidad a la gente. Pero hay un tema importante que es este. Se termina una obra, una empresa constructora, ¿qué hace? Echa a toda la gente, ¿sí? Terminó la obra, cobró y echa a toda la gente. ¿Ustedes qué hacían? Nosotros exigíamos que hubiese una nueva obra, porque en este país hay para construir millones de viviendas. ¿Exigíamos? ¿Por qué exigíamos? Porque teníamos que defender el trabajo de la gente. Es decir, yo me iba a obras públicas y decía a López, a Fatal, a Aguagón Tempo, tal vez se termina la obra, nos quedan 300 trabajadores. ¿Y se la daban? A ver, ahí empezaban las discusiones. Y yo discutía. Y yo peleaba porque tenía 300, 400 o 6.000 familias detrás por las que responder. Bueno, y no le pagaba los aportes jubilaturos. Espera, espera, espera. Entonces. No le pagaba los aportes jubilaturos. Mientras el gobierno no pagará la redeterminación de precios, porque no alcanzaba la plata.